¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en Español y en el video de hoy voy a hacer una reseña sobre algo nuevo para mí. Son shampoos y acondicionadores sólidos. Son de la marca Vida Bars. Esto fue la primera vez que usé algo así en mi cabello y me quedé súper impresionada y quise grabar esta reseña inmediatamente, pero quise esperar un rato para ver cómo funcionaron en mi cabello y dar una reseña honesta. Estos productos los venden en sets con un shampoo y un acondicionador. Vienen en un set de Growth para crecer el cabello, Hydrate para hidratar, Balance para equilibrar, Clarity para clarificar. También venden el set de Reina que es algo nuevo y es para tonificar el cabello si tienes el cabello rubio o blanco. Y también tienen el set Soothe que es para calmar el cabello y ese set también es nuevo. Cada set cuesta $25 y te dan 2.5 onzas del shampoo y 2.8 onzas del acondicionador. Suena como que si no es mucho, pero ese es el shampoo que yo he estado usando ya cuatro veces. Ya pueden ver que casi es, no la mitad, pero casi casi la mitad del tamaño completo. El acondicionador ya cuatro veces usado y esto es el otro set que tengo aquí. Y no se nota como que si lo estoy usando, pero ya como les dije, cuatro veces. La única cosa que no, o sea, no que no me gustó, pero como el critique que tengo yo, fue que no me dejaron nombre de cada set. O sea, yo compré tres. Si vas a comprar un set, entonces ya sabes cuál set compraste. Pero como yo compré tres sets, cuando me llegaron no sabía cuál set fue para clarificar ni cuál set fue para crecimiento. So, llegan en esta bolsa que dice Vida Bars y ya les enseñé el tamaño de cada, a ver, cada producto. El shampoo es el más pequeño y el acondicionador, obvio, es más grande. A ver, es más grande porque las chicas risadas usamos el acondicionador más que el shampoo. En este video, quiero enfocarme más en el set que yo he estado probando, que es el set para clarificar el cabello, the Clarity Set. Todavía no he probado los otros dos que compré, que fue el Soothe para calmar el cabello y también el Growth para crecimiento. ¿Cómo usar el shampoo? Lo único que tienes que hacer es agregar agua y, you know, frotar sus manos y así te da espuma. Con el espuma que te da en tus manos, lo que yo hice fue aplicarlo a esta área de mi cabeza primero y luego fui con el shampoo sólido y hice masaje en mociones circulares bien, bien suavecito. No sé si en el video se ve como que si lo estoy haciendo bien duro, pero no. Fue bien, bien suave. Les tomé una foto antes y después de usar este set y la diferencia fue enorme. O sea, antes de usar el shampoo y el acondicionador, había mucha acumulación de producto, mi cabello se sentía bien aceitoso. Después de lavar mi cabello con este set, mi cabello y mi cuero cabido quedaron súper, pero súper limpios. Este shampoo fue perfecto para clarificar el cabello. Tiene el olor como de menta y en aplicarlo me dio sensación como tingling, like refrescante. Fue un poco más difícil para mí entender cómo usar el acondicionador. Para mí el shampoo fue súper fácil. El acondicionador me tomó un poco más de tiempo en entender cómo usarlo. Seguí la sugerencia de esta carta que explica cómo usar el shampoo y acondicionador, pero dice que solo tienes que agregar un poco de agua y frotarlo en tus manos también. Lo que yo hice fue aplicar el acondicionador a lo largo de mi cabello, usando un poco más de agua por aquí y por allá. El deslizamiento en usar este acondicionador sólido fue like, oh my god. Me quedé súper impresionada porque no creí que me iba a dar esos resultados, ¿ok? Desenredar los nudos fue súper fácil. Lo dejo en mi cabello por unos 5 o 10 minutos y después lo enjuago de mi cabello y lo enjuago con agua fría y mi cabello se siente súper, pero súper suave como seda, ¿ok? Súper limpio, súper suave, bien hidratado. Para no gastar tanto producto dejándolo en la ducha, lo que puedes hacer es secarlo afuera de la ducha. Eso fue lo que yo hice la primera vez y noté que no había mucho cambio en el tamaño del acondicionador y shampoo. Obvio, no lavo mi cabello cada vez que, you know, me lavo mi cuerpo. En dejarlo en la ducha, en agregar más y más y más agua, voy gastando más producto. O sea, lo estoy gastando sin usarlo. So, lo que yo recomiendo y lo que recomienda VidaBars, porque aquí dice en la carta que te mandan, dice que lo dejas afuera de la ducha para secar entre medio de lavada. Si tienes acumulación de producto, yo les recomiendo estos productos. Allá abajo, en la caja de descripción, voy a dejar el enlace en a dónde puedes encontrar este set o más información sobre VidaBars. Voy a probar los otros dos ya después de probar, bueno, ya cuando se me acaba el de, you know, clarificar. Y así les puedo avisar cuántas veces me tomó en usar este set. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana, porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Me pueden seguir por Instagram, arroba Rizarrizos. Déjame saber en un comentario abajo si has probado shampoo o acondicionador sólidos. Para mí, esto fue mi primera experiencia. Me pueden buscar en Instagram, arroba Rizarrizos. Y eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.